Hola mi gente linda de recetas de cocina fáciles de preparar, nuevamente nosotros aquí con una nueva receta. En este día les vamos a preparar arroz con fideos acompañado de otros ingredientes para que le den ese toque rico y delicioso al arroz. Bienvenidos y los invitamos a que se suscriban en nuestro canal y también los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Que tengan ustedes un bendecido día y vamos a los ingredientes. Bueno mi gente linda de recetas de cocina fáciles de preparar, aquí tenemos los ingredientes del arroz con fideos. Tenemos dos tazas de arroz, medio paquete de fideos, tenemos uvas, pasas, almendras y un ajo que vamos a triturar para aplicarle al arroz. Vamos a la preparación. Bueno y estamos aquí listos para preparar nuestro arroz con fideos. Vamos a aplicar aceite, más o menos como cuatro cucharaditas de aceite y aplicamos los fideos porque los vamos a dorar. A ver que se doren. Bueno aquí ya los vemos doraditos, doraditos. Pero a mí me gusta un poquito más oscuritos pero como voy a aplicar otros ingredientes entonces voy aplicando el ajo. Voy a aplicar ajito, el ajo trituradito y voy a aplicar las almendras y voy a aplicar las uvas. Ya los vemos bien morenitos prácticamente, pero vamos a dejar que las uvitas cojan un poquito, se nos soplen un poquito para aplicar el arroz. Bueno aquí ya tenemos como el color exacto, preciso y vamos a agregar el arroz. Entonces les vamos diciendo que para el agua, de acuerdo por cada tacita de arroz, son dos tacitas de agua. Vamos a dejar que se incorporen un poquito, que coja como el saborcito. De igual manera le pueden echar sal, pero la sal pues de acuerdo al gusto. Nosotros ahorita cuando ya le apliquemos el agua, le vamos a aplicar un poquito de sal. Listo. Vamos a dejar que se incorporen todos los ingredientes. Bueno y yo dije que cuando echáramos el agua le vamos a aplicar sal, pero le voy a aplicar un poquito de sal, no mucha, de acuerdo también al gusto. Vamos aplicando un poquito de sal. Y ahora sí, ya mezclamos, ya vemos los ingredientes bien mezcladitos y vamos a aplicar el agua. Listo. Entonces decimos que por cada taza de agua vamos a aplicar, por cada taza, perdón, por cada taza de arroz vamos a aplicar dos tazas de agua. O sea tres, tres y cuatro. Cuatro tazas de agua. Vamos a mezclar de igual manera para que empiece el proceso de secado y de cocción. Ya se va cocinando. Mezclamos un poco para que se dividan todos los ingredientes, perdón, se cocine y empiece a secarse el arroz. ¿Listos? Vamos a dejar que cocine. Bueno y ya como podemos ver ya está seco, seco prácticamente. Entonces lo vamos a poner a secar para que él quede todo compactadito, todo rico, todo delicioso y luego de esto lo vamos a dejar más o menos veinte minutos. ¿Listo? Bajo, bajito, juego bajo hasta que él esté en su punto. Entonces nos vemos en veinte minutos. Veinte minutos después. Bueno y después de estos veinte minutos venimos a observar nuestro arroz y wow, espectacular. ¿Listo? Ya está listo para servir y vamos a servir nuestro plato del día de hoy. Bueno mi gente linda receta de cocina fácil de preparar. Aquí le tenemos nuestro arroz con fideos. Lo hemos servido, lo hemos acompañado con una ensalada y con pollito apanado. Les agradecemos a ustedes seguirnos en las redes sociales y suscribirse a nuestro canal para más recetas. Así que esperamos que lo disfruten, que lo preparen y hagan sus comentarios. Cuéntenos cómo les quedó y que lo disfruten y que tengan un bendecido día. Si te gustó este video regálanos un like y suscríbete para más recetas.